Me parece que los escritores que uno ha leído primero, aquellos que te han iluminado la infancia o la adolescencia, son los que se quedan para siempre. Y en mi caso, esa etapa de mi vida lectora tiene varios nombres, y uno de ellos es el de Leopoldo Lugones, cuyos cuentos me fascinaron, sus poemas también, y tuve una relación muy cercana con su obra. Por eso cuando supe que Blat y Ríos acababa de publicar una novela de César Aira que tenía Lugones como protagonista, dije, la tengo que leer. Y bueno, sobre esa novela te voy a hablar hoy. Lugones, de César Aira, publicada por Blat y Ríos. Soy Tess Nehuen, y esto es Bestia Lectora. Lugones comienza con la llegada de Leopoldo Lugones al Tigre, con un suceso un poco raro que desencadena una serie de situaciones que iremos conociendo a medida que avancemos en la lectura. Fundamentalmente me ha interesado el tono, porque trabaja con un lenguaje muy pictórico, donde el humor y las reflexiones en torno al lenguaje ocupan el eje central. Los personajes están muy bien caracterizados y me parece que es sumamente llevadera en ese sentido. El comienzo la verdad es que me ha parecido buenísimo, por eso me gustaría leerlo para que lo disfrutes. Una tarde, a fines del verano pasado, llegó a nuestra isla el más grande escritor argentino, Leopoldo Lugones, sin equipaje, de incógnito y con un revólver en el bolsillo. ¿Qué venía a hacer? No lo sabía el personal del recreo, y en realidad no llegó a saberlo nunca nadie. El revólver debería haber sido una pista, pero un arma puede servir a tantos fines que habría sido en vano especular. Sea como fuera, todos supieron desde el primer momento que lo traía. Una de las cosas más fascinantes de la obra de Leopoldo Lugones es el hecho de que un suceso aparentemente normal se vea modificado por un accidente o un suceso paranormal, y de pronto la intromisión de lo sobrenatural se teje con la realidad al punto de que ya no podemos discernir qué pertenece al plano de lo real y qué al plano de lo imaginario o de lo ficticio. Eso me parece muy interesante. De fondo también hay una reflexión filosófica, existencialista, y un deseo de comprender cómo funciona el mundo. Pero me parece que eso es muy importante, y a mí personalmente me atrae muchísimo su obra por esta cualidad. César Aira no solo lo mete a Lugones como personaje, sino que crea un tono que está muy cerca del tono de los relatos de Leopoldo Lugones. Entonces a medida que avanzamos en la historia, prácticamente podríamos decir que no sabemos cuáles de esos elementos pertenecen al terreno de la obra de Aira y cuál es al terreno de la obra de Leopoldo Lugones. Y eso me ha parecido sorprendente y me ha gustado muchísimo. Otra buena razón para no perderte esta novela es la creación de personajes, que me ha parecido extraordinaria. Sobre todo porque están a mitad de camino entre el imaginario de Lugones, de los personajes que aparecen en la obra de Lugones, y la idiosincrasia argentina, sobre todo porque nos permite intuir a ciertos personajes de la historia, de la literatura argentina, de la cultura en general, en algunos de los ficticios que aparecen en esta historia. Y ahora llego a una de las cosas que más me ha interesado, que es la sensación de que no hay un hilo en la trama muy definido. Hay un primer conflicto muy potente que es el que nos engancha. Pero después tengo la sensación de que van sucediéndose un montón de situaciones, en muchos casos opresivas, que son las encargadas de llevar la historia hacia adelante, pero que no tienen el peso narrativo que a veces uno espera de una novela. Y entonces, de alguna forma, lo que tenemos en nuestras manos es una especie de atmósfera con un montón de personajes, con un montón de conflictos cada uno de esos personajes, que van tocándose, que van moviéndose a lo largo de un escenario, que es, en definitiva, la base, digamos, la novela en sí, y que nos van llevando, pero nunca tenemos la sensación de que esos conflictos avancen realmente. Y eso me ha parecido muy interesante porque también encuentro algunos elementos del teatro y un peso especial en el monólogo, en las reflexiones, lo cual me parece muy interesante, sobre todo porque es una novela corta que suelen tener muchos... suelen basarse, mejor dicho, en la acción y en conflictos que se resuelven y van sucediéndose, pero no tienen tanta historia. Y bueno, además está escrito de una forma tan amena que en ningún momento te pierdes o quieres que se acabe, todo lo contrario. César Aira trabaja de forma extraordinaria con el lenguaje y no solo nos invita a leer la obra de Leopoldo Lugones, sino que nos entretiene, nos da una historia llena de humor, de conflictos atractivos y por otro lado con interesantísimas reflexiones en torno al lenguaje y a los estratos sociales. Este detalle de la novela es uno de los que más me ha interesado. También me pareció muy interesante que en el comienzo usara como elementos que desencadenan la acción un reloj y un arma porque precisamente creo que no se nos podrían ocurrir mejores objetos que pudieran simbolizar la obra de Leopoldo Lugones, donde la muerte y el tiempo ocupan un lugar fundamental. Estoy segura de que cualquier amante de la obra de Lugones, en cuanto lea ese primer pasaje, va a sentirse en casa y va a entender hacia dónde va la historia y con quién se va a encontrar. Entonces, creo que es fundamentalmente un regalo para todos los que amamos a Leopoldo Lugones, pero también puede ser una hermosa invitación para aquellos que no lo hayan leído porque a partir de esta novela seguro que van a sentirse tentados de conocerlo. Y no me quiero despedir sin un pequeño comentario respecto al género porque es algo que me ha impactado mucho. Me parece que César Aira se apoya en el género criollo y nos presenta una historia donde la descripción de los personajes y del ambiente es sumamente importante y el conflicto tiene un halo misterioso que debe ser resuelto a través de elementos policiales, de reflexiones filosóficas y de la interacción de diferentes estratos sociales, de personajes de diferentes estratos sociales, lo cual aporta una riqueza lingüística interesantísima. Esto es algo que me ha gustado muchísimo porque además no es un tono, un estilo que se suele usar mucho en esta época, entonces es como volver a la literatura clásica del Río de la Plata. Este libro, Lugones, de César Aira, está disponible a través de la editorial Blat y Ríos, tanto en Argentina como en España. Además, es una alegría saber que es la primera editorial independiente que cuenta con una colección, Biblioteca Aira, donde se publican obras de este escritor. y bueno, esa es otra buena razón para seguir este editorial que apuesta por grandes escritores y escritoras. Antes de despedirme, te quiero contar que durante el mes de agosto no vamos a estar subiendo contenido al blog porque hemos decidido tomarnos unas mini vacaciones, pero sí estaremos actualizando este canal. Así que te invito a suscribirte, al igual que te invito a seguirnos en las redes sociales y te cuento que en el próximo video te voy a recomendar un poemario maravilloso que se llama Un país en ruinas y vos de Tálata Rodríguez publicado por la editorial Lili Putienses. Espero que te guste tanto como me ha gustado a mí. Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura visita www.bejialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.